Muchísimas gracias, bienvenidos a esta rueda de prensa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Hoy, Día Internacional de la Mujer, este grupo popular quiere empezar felicitando a todas las mujeres trabajadoras y a las que no, las que trabajan fuera de casa y las que trabajan por voluntad propia también dentro de casa, pues haciendo labores impagables desde el punto de vista, pues algunas veces haciendo una labor social muy importante, cuidando a mayores, cuidando a niños, es una labor también muy importante que queremos destacar. Quería felicitar también especialmente a las mujeres periodistas que muchas veces nos acompañan y aunque hoy hay poca representación, está bárbara nada más, pues quiero también en vosotros felicitar a vuestras compañeras periodistas que nos acompañan también muchas veces trasladando la información que queremos dar. Bien, dicho esto, este grupo municipal quería dar su opinión sobre un asunto, sobre un asunto que se aprobó el lunes en Junta de Gobierno y que creemos que tiene consecuencias importantes a la vista de cómo está actuando el equipo de gobierno con el grupo municipal de la oposición del Partido Popular. Nos referimos a que el pasado lunes se aprobó en Junta de Gobierno el proyecto de ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. Yo creo que a nadie se le escapa que esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, nace porque la ley 19-2013, del 9 de diciembre, una ley evidentemente aprobada durante el anterior gobierno del Partido Popular, obliga, esa ley obliga a las administraciones locales, obliga al Ayuntamiento a aprobar una ordenanza para fomentar la efectividad real del principio de transparencia y no solo la transparencia, sino su consecuencia práctica también, que es la participación, la participación de los ciudadanos a través de esa transparencia. Es curioso, o nos resulta curioso, que esa ordenanza, en su exposición de motivos, dice textualmente, un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. A mí me extraña, ya que gobiernan el Partido Socialista sin ganar las elecciones, deberían al menos intentar legitimarse o reforzar su legitimidad a través de la participación y de la transparencia, cosa que dicen pero que luego no hacen, y voy a intentar explicar por qué. Como todos ustedes saben, el grupo del Partido Popular es un grupo activo, que participa en los plenos, que hace preguntas, que también hacemos preguntas durante las semanas, preguntas por escrito y que esperamos una respuesta por escrito, pero por desgracia muchas de esas preguntas que a nosotros como grupo nos hacen falta para desarrollar nuestra labor de oposición caen en el saco roto y no tenemos contestación, con lo que se nos limita la capacidad de hacer oposición. Bueno, quiero dar unos datos que pueden ser muy significativos, unos datos breves, de las preguntas que hemos hecho hasta ahora y que van en la línea de lo que estoy diciendo. Durante el año 2016, de 173 preguntas formuladas por escrito, solo han contestado 98, han dejado sin contestar 75. Esto quiere decir que nos han contestado en torno a la mitad de las preguntas que hemos planteado, un 56%. Pero es que en lo que va de 2017, estamos a 8 de marzo, hemos formulado ya 41 preguntas por escrito, pasadas por el registro del ayuntamiento y no han contestado 26, es decir, han contestado 15, un exiguo 36% en lo que va de año 2017. Esto desde luego dice muy poco de la tan cacareada transparencia del equipo de gobierno. No, es la gran mentira de Pilar Zamora. La transparencia no existe en este ayuntamiento. Pero es que la palma de esta zona oscura a la que no llega la transparencia, se la lleva la empresa pública Emuser, la antigua Emusbi. El presidente, el concejal de GANEMO, Jorge Fernández, con el consentimiento de Pilar Zamora, se niega a someterse a nuestras preguntas en los plenos y no nos contesta a lo que pedimos por escrito. Insisto, es muy grave que la empresa pública esté al margen del ayuntamiento y al margen de la transparencia. No nos sorprende realmente, porque ya sabemos, está ahora mismo de plena actualidad, lo que grupos de izquierda radical, como Podemos, como GANEMOS y sus marcas blancas, piensan de la prensa, a los que presionan cuando estos no dicen lo que a ellos les gusta. Pero ahora sabemos también lo que nos esperaría si realmente gobernaran Ciudad Real. Ya gobiernan una parcela importante, que es la empresa pública, y es una empresa pública que está ajena al control del ayuntamiento, ajena al control de la oposición y, por tanto, opaca y ajena a los ciudadanos, y esto es lo que pasaría también si extendieran su poder al resto de áreas municipales. Control de los medios, ausencia de datos y ausencia de información a la oposición. Y voy a señalar dos preguntas que hemos hecho en dos ocasiones y que nos parecen muy importantes y nos parecen fundamentales. Por dos veces, el 5 de enero y el 15 de febrero, hemos solicitado por escrito las actas de los consejos de administración de EMUSER, del antiguo EMUSBI, desde septiembre de 2016 a enero de 2017. Todas las reuniones que haya tenido el consejo de administración de EMUSER en esas fechas, hemos pedido por dos veces las actas de esa reunión. Pero es que además hemos pedido las actas del proceso de selección de la gerente de EMUSER, la copia del expediente de contratación del puesto de gerente, así como la copia del contrato de trabajo formalizado. Por dos veces, seguimos sin obtener respuesta por parte de Jorge Fernández ni por parte de Pilar Zamora, lo que es más grave, porque Pilar Zamora ampara este comportamiento de Jorge Fernández al frente de EMUSER. Todo esto, lo único que hace es que nos tengamos que preguntar qué tendrán que ocultar para negarnos reiteradamente esa información. Claro, porque al final, si es una información que los concejales de la oposición tenemos derecho a conocer y nos la niegan, el paso inmediato es pensar que tienen algo que ocultar. Curiosamente, volvemos al principio a la aprobación de esa ordenanza, el artículo 2 de la ordenanza recién aprobada, recién aprobada como proyecto, luego tendrá que ir a pleno, dice que dentro del ámbito de aplicación de esa ordenanza se encuentran las sociedades mercantiles cuyo capital social municipal sea superior al 50%, cosa que cumple la empresa de urbanismo. Pero es que además, con ordenanza de transparencia o sin ordenanza de transparencia, tenemos derecho, como concejales, a obtener esa información. Por lo que ya anuncio que vamos a presentar un recurso de reposición ante la negativa a darnos esta información como paso previo al recurso contencioso en caso de que nos sigan negando esta información que para nosotros es fundamental para desempeñar nuestra labor como oposición. Sería muy grave que Pilar Zamora consintiera por primera vez en la historia que un grupo político fuera un contencioso para obtener vía judicial una información que ella nos niega por los trámites correctos que estamos llevando a cabo. No vamos a consentir, desde luego, que ni Jorge Fernández ni Ganemos hagan de su capa un sallo y solo informen de sus andanzas a sus colegas de Podemos. Nosotros tenemos derecho porque representamos a la mayoría de los vecinos de Ciudad Real. Podría dar muchos más ejemplos de falta de información, podría dar ejemplos pues de esos proyectos estrella los presupuestos participativos y las asambleas vecinales en los que hasta en cuatro ocasiones hemos pedido información por escrito sobre el número de asistentes, hemos pedido la copia de la documentación recogida en cada una de esas asambleas, no nos la han facilitado, hemos pedido información sobre el fallido proceso de remunicipalización y sobre determinadas contrataciones que para nosotros están, aunque de eso hablaremos en otro momento, están de alguna manera bordeando la legalidad en estos momentos. De todo eso hemos pedido información y estamos a expensas de que nos la den. Vamos a dar un margen de confianza en lo que respecta a la información municipal, pero ya no vamos a consentir en lo que respecta a la EMUSER que nos sigan ninguneando y nos sigan negando información. Eso en cuanto a lo que tenía que decir sobre transparencia y acceso a la información. Y luego también quería solicitar desde aquí a la alcaldesa, a la señora Zamora, que nos traslade información a los grupos políticos sobre ese anunciado plan estratégico que parece ser que está elaborando sigilosamente con el presidente García Page. Digo sigilosamente porque creo que es la palabra que han utilizado ellos. Parece ser que son tan discretos en la elaboración de ese plan estratégico que ni el presupuesto regional se ha enterado. Porque si van a acometer un plan estratégico a varios años que conlleva inversiones en la ciudad, entendemos que esas inversiones deberían estar plasmadas en los presupuestos regionales. Esto nos lleva a pensar que es un nuevo engaño del PSOE hacia esta ciudad porque está demostrado que cuando el PSOE gobierna en Castilla-La Mancha a Ciudad Real le va mal. Por lo tanto, dejémonos de fotoplanes, dejémonos de engaños. Vamos a ponernos a trabajar, se lo digo a los que nos gobiernan, por progresar, por mejorar nuestra ciudad. Y les recuerdo que esta ciudad, esta capital, es la capital a día de hoy con la tasa de paro más alta de Castilla-La Mancha. Mientras que en el resto de capitales el paro está bajando, mientras que en Toledo, por ejemplo, el paro está bajando y se anuncian inversiones millonarias por parte de la Junta, Ciudad Real sigue siendo la gran olvidada para los gobiernos del PSOE. Por lo tanto, reclamamos transparencia, reclamamos acceso a la información y reclamamos que se pongan a trabajar de una vez por el bienestar de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo van a presentar el recurso? El recurso de reposición es un documento que se presenta ante el propio ayuntamiento y eso lo vamos a elaborar en cuestión de horas, días, lo vamos a intentar presentar en esta semana y le vamos a dar un margen para que nos contesten a ese recurso de reposición. Gracias.